Pero cuando llegó la noche sesenta y uno, ella dijo, el rey Keshra, el gran rey de los persas, escribió a su hijo, al que había confiado el ejército de sus ejércitos, oh hijo mío, desconfía de la tibieza, pues enajenaría tu autoridad, pero no obres tampoco con dureza excesiva, porque hará fermentar la rebelión entre tus soldados. Y también se nos ha enseñado que un árabe fue a buscar al califa Abu Jafar Abtalá y le dijo, ten hambriento a tu perro si quieres que te siga, y el califa se irritó contra el árabe, y el árabe añadió, pero cuídate también de que un transeúnte no alargue un pan a tu perro, porque el perro te abandonará para seguir al transeúnte. Y al-Mansur comprendió entonces y se aprovechó del aviso y despidió al árabe después de haberle obsequiado. Se cuenta también que el califa Ab el-Malek ben Meruán escribió a su hermano Ab el-Aziz Ben Meruán, a quien había mandado a Egipto al frente de un ejército. Puedes prescindir de tus consejeros y tus escribas, porque solo te enterarán de lo que ya conoces, pero no descuides nunca a tu enemigo, que es el único capaz de hacerte saber la fuerza de tus soldados. Hablan también las crónicas de que el admirable califa Omar Ibn al-Khattam no tomaba ningún servidor sin imponerle estas cuatro condiciones. No montar nunca en una bestia de carga, no apropiarse jamás el botín ganado al enemigo, no vestirse con trajes sontuosos y no retrasarse nunca durante la hora de la plegaria. Y aquí las palabras que le gustaba repetir. No hay riqueza que valga lo que vale la sabiduría, no hay mejor piedra de toque que la cultura del espíritu y no hay gloria mayor que el estudio y la ciencia. El mismo Omar fue quien dijo, las mujeres son de tres clases, la buena musulmana, que no se preocupa más que de su marido y solo tiene ojos para él, la musulmana, que solo quiere casarse para tener hijos, y la prostituta, que sirve de collar al cuello de todo el mundo. Y los hombres también son de tres clases, el hombre cuerdo, que reflexiona y obra después de reflexionar, el que solicita el juicio de los hombres ilustrados y solo obra con la más extremada prudencia, y el mentecato, que no tiene juicio alguno y no pide nunca consejo los sabios. Y cuando Nozatú iba a seguir desarrollando este capítulo, oyó a los cadíes que decían detrás del tapiz, más calá, nunca hemos oído palabras tan elocuentes, pero quisiéramos oír algo sobre las otras puertas. Y Nozatú, con una transición muy hábil, dijo. Otro día hablaré del feroor en los otros tres caminos de la humanidad, pues ya es tiempo de que os diga algo de la segunda puerta. Esta segunda puerta es la de los buenos modales y de la cultura del espíritu. Y tal puerta, oh príncipe del tiempo, es la más ancha de todas, porque es la de las perfecciones. Solo pueden recorrerla en toda su extensión aquellos que tienen sobre la cabeza una benefición nativa. No os citaré más que algunos rasgos principales. En este momento de su narración, Xerezada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Discretamente.